¡Van a los escamillas! ¡Te sacan de casuillas! ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor es nada? Me utilizas y después me avientas de un par de patadas Que me corras con todo y maletas por la madrugada Cuando en las noches me dabas tus besos y me acariciabas ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor mediocre? Al final yo fuera de la casa y tú no me pelabas Que no te acuerdas cuando me corriste yo andaba en pijama Ahora que tú me pides que regrese ya no quiero nada ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor es nada? Si cuando hicimos el amor tú me entregaste todo el corazón Según tus labios ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor es chile? Si te trate de lo mejor y me pagaste con una traición No vales nada ¿Y qué pensabas, mija? Mi amor, hay que arreglar las cosas Ya vamos a hablar como la gente ¿Qué no entiendes que me puedo conseguir a otro? Me das pena, me das vergüenza ¡Lábrate! ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor es nada? Me utilizas y después me avientas de un par de patadas Que me corras con todo y maletas por la madrugada Cuando en la noche me dabas tus besos y me acariciabas ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor mediocre? Al final yo fuera de la casa y tú no me pelabas Que no te acuerdas cuando me corriste Yo andaba en pijama Ahora que tú me pides que regrese ya no quiero nada ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor es nada? Si cuando hicimos el amor Tú me entregaste todo el corazón según tus labios ¿Y cómo crees que voy a ser tu peor es chile? Si te trate de lo mejor Y me pagaste con una traición No vales nada ¡Gracias!